Vinieron a ser gratis en lo que es hoy nuestra provincia, un crisol y que nos define de esa manera. Todo listo para empezar esta noche con ustedes. Les damos la bienvenida, que a los dos lados de esta noche, este gol de preparación de danza es desolido con ustedes. Diego Smith, un aplauso para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!